¡Eres un cabrón, hijo de la chingada, Reyes! Te adverto que la próxima vez que le pongas la mano encima a mi hijo, te corto los huevos, cabrón. Y ya sabes que no lo digo asimiladamente, pendejo. Tú también me desprecias. Claro, como me acosté contigo, pensarás que lo hubiera hecho con cualquiera. Necesito verte a solas. Me conviene. Quiero que te acuestes conmigo. Te pago. ¿Está usted loco? Nomás deje que se entere mi mamá y ya va a ver, ¿eh? Qué jodida estás ya, Marta, de veras. Y cuando te conozca, se va a enamorar de ti, Leti. Ella no se irá. Nunca. El Señor no se iría. El Señor no se iría. Gracias.